¡Los jóvenes! No sé que ustedes están preguntando, ni que haces el TOE y el GUAR juntos. Bueno, el motivo de este video es para chockear, tú sabes, a todos los frenes, todos los frenes que están apoyando al TOE y al GUAR, tú sabes, mi quina, mi signo, toda la internet, toda las fallas, tú sabes, ¿no? Chocando también a todos los finales ya en el E, R.U.V.A. en la red, estamos en la serie, tú sabes, los trenes, 26 West Ray, you know, tú sabes, ¿no? ¡Morten! ¡Vénganse! Tú sabes, aquí trabajando humildemente, bendecido, gracias a Dios, vamos pa' encima, un chorri pa' todas las chorri, los goles, tú sabes, un bendecido, 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 tú sabes, no, todos los trenes que quieran salir los videos del tobe, del bar, tú sabes, no, al final del video va a estar los contactos para que estén pendientes, tú sabes, muchachos del internet, los que estamos jugando, así que estamos todas las llaves que se ven sexy, tú sabes, los que no tienen pena salir videos, tú sabes, ¿no? No, vamos a repotar, la anula. blum, 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 blum. aééé vuela ua